¡Suscríbete al canal! 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 La conducta del cerro que sigue aquí se necesita como las 5 horas, que se incluye a costas que llegan a tomar muchas horas y las 6 horas. La razón por la defensa es que hay muchos niveles, padeciendo a la defensa de los freadores, un montón que cobre más fácilmente, e incluyendo a los muchos de los que se pueden comprobar aquí los colegios, que se pueden desayunar. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos alex, Vámonos, Vámonos! ¡Vamos alex, Vámonos, Vámonos! Otros fenómenos de tierra malas, para ahora hay muchos años! que eso se puede ver Pero... Más... 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 ah mira como está allá en las partes de abajo del cerro, cada vez que llegan a esta zona se hacen presión y quieren salir a la parte de ahí dentro luego caer el chorro de agua y claro, es una ballena y ya si como ven estamos poniendo como un 50% cuando están funcionando un 10% el chorro que sabe que lo saca 30 metros arriba es fácil y tiene la oleaje más fuente para aquí estos fenómenos hay únicamente 13 metros ya obtenemos aquí en México, tenemos aquí en Bahía Ceguatuco, el otro se encuentra en el Senado de California ya el más grande está en Hawái que casi levanta los 180 metros de altura un chorro ya que fuerte para que se vean como lo que está funcionando ahorita aún así está todavía como un 50% le falta todavía un poco más allá para que se vean está buenísimo que no está buena es que no está buena nada y ¡Suscríbete al canal! 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 la primera como se da punta de la lancha es derechito y una roca cuadrada que tiene la forma de unas confis planas derechito y prende como se da punta de la lancha la otra figura son unos gorilas como se da punta de la lancha la otra figura es un perro, es un burtón, la punta de Rubi que sigue más adelante mami mami esa roca se parece un burrito la otra playa que sigue allá enfrente, miren esa playa se le conoce como la playa de San Andrés entran dos y salen tres la playa de San Andrés ahí no se puede apreciar mucho porque el nivel del agua está un poco alto la marea falta que baje unos ocho metros o más todavía el nivel del agua y hay bastante tramo de playa pero como son playas pequeñas le afecta mucho el nivel de la marea por ejemplo ahorita como está un poco alto no se logra mucho y no hay mucho espacio en la playa de San Andrés es una imagen que pusieron de San Rafael ya es la tortuga que está ahí pero es una tortuga por la especie que vive en esa área que se llama Karei la tortuga de Karei es una especie de tortuga muy pequeña que es una de marina digamos pero viven dentro del arcifeco bueno la pasa del agua así ¡Suscríbete al canal! 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 Ya la mayor parte que está en esta área son puros mercados de artesanía, restaurantes y hoteles de tres estrellas que están en esta bahía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!